18 por VorterixSantaRosa.com Estamos en contacto ahora en el programa Crédit Veldata, un programa de rock a través de Vorterix Santa Rosa, con un sacerdote poco tradicional, que según lo dice su programa de radio, aquí está ya lo poco tradicional, que un cura haga un programa de radio, es un cura que rompe los moldes, justamente por eso, porque en la Iglesia Católica a veces las estructuras tan rígidas hacen necesario que aparezca uno como Juan Carlos Molina para que rompa esos límites y se pueda dar lo que se da habitualmente, este contacto mano a mano, aunque sea a través de la radio, con la gente. Y eso siempre es un gusto, por eso mayor es el gusto todavía cuando los saludamos para que charle un rato con nosotros. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gustazo saludarlos y qué bueno poder charlar en una radio de rock, ¿no? Porque bueno, el rock le pone ese gusto a la vida que por ahí se hace aburrida. Y si no rompemos, ¿viste? La vida, la rutina de la vida nos termina como asentando, siendo espectadores. Y nosotros tenemos que ser protagonistas de la vida, así que hay que romper, hay que romper. Seguro que sí, hay que romper. Y sobre todo, me parece a mí, hay que romper alguna cosa dura, rígida, que hay respecto a los tiempos que estamos viviendo, la Semana Santa. Porque, claro, yo de pibe me acuerdo de estar justamente escuchando música sacra a través de las radios, con un silencio total, porque los milicos nos imponían eso. Y ahora, ahora, estamos en una época donde no hay más milicos, pero sí sigue habiendo una situación durísima para la gente, como es la de este gobierno nacional. Sin embargo, la arquidiócesis de Buenos Aires ha sacado un spot donde habla de que es posible la alegría en nuestro pueblo. El responsable dice, creo firmemente, que sí, aunque sean tiempos duros, y que Jesús es fuente de alegría profunda y duradera, y en eso hay que basar toda la esperanza. ¿Alcanza ese mensaje que dé la Iglesia para acompañar en esta trágica temporada? A ver, vamos por parte. Porque empezaste hablando de que los milicos nos imponían el silencio en Semana Santa, o la música sacra, o la música para hoy, y los jóvenes aburrida, pero también la imponía la Iglesia. No es un dato menor, porque quizás en muchos momentos de nuestra historia hubo complicidad entre la Iglesia y los milicos. Bueno, no te olvides que el golpe militar que sufrió la Argentina, ese genocidio que sufrió la Argentina, fue un golpe cívico, militar, eclesiástico, con muchísimos obispos cómplices, con muchísimos curas cómplices, con curas torturadores, con curas que confesaban, después mandaban al frente a sus hermanos, con curas que cerraban las iglesias cuando iban las madres, o los que buscaban a sus desaparecidos, con curas que fueron cómplices de la entrega de bebé, no hay que sepamos echar culpas, porque es muy importante. Semana Santa también es tiempo de memoria, nosotros recordamos en Semana Santa, cada uno de los días de Semana Santa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados recordamos la pasión y la resurrección, pero es hacer memoria, como hicimos el 24, memoria, no perder la memoria. De hecho en misa, vos sabés hermano, que cuando rezamos misa, para los que van a misa, el cura cuando levanta la hostia consagrada, y cuando levanta la copa y cáliz consagrado, dice, hagan esto en memoria mía, memoria señores. Y esta es una clave que nosotros no tenemos que olvidarnos, tener memoria. Si vos me preguntás a mí, si alcanza con este discurso, o con la alegría, o con lo que propone el arquidiócesis de Buenos Aires, te voy a decir un ni, un ni. A mí me da como cosa, viste, que a los tibios serán vomitados. Es un ni. La alegría siempre tiene que estar, es una luz que no podemos perder, que es la alegría de la resurrección, es la alegría de la vida, y por eso peleamos, y por eso caminamos, y no hay cruz sin resurrección. Esto es clave. Nosotros como cristianos no nos bancamos la cruz, porque nos bancamos la cruz, porque el sacrificio, bueno, es la cruz de la vida. No, no, no. Nos bancamos la cruz, porque sabemos que hay resurrección. Nos bancamos el sacrificio, porque sabemos que hay vida. Ahora, no nos alcanza con bancarnos y esperar la alegría. Hay que buscarla, hay que pelearla. Jesús no quiso la cruz. Jesús el Viernes Santo dijo, Señor, si podés apartar de mí este cáliz, no me quiero morir así, no quiero que me hagan mierda, no quiero morir crucificado, no quiero estar desnudo en una cruz, apartar de mí este cáliz. Entonces, cuando se dio cuenta que eso iba a ser el sacrificio, su martirio, para que haya vida para muchos, para todos, ahí se bancó el martirio. Y es esto. Nosotros no somos unos necios, no somos unos chupacirios. Bueno, banquemos nuestro tiempo, tal vez después va a venir la alegría. No, no, señores. Peleamos por la alegría, salimos a la calle por la alegría. Cuando el ciego está, le grita a Jesús en el camino, Señor, quiero ver, es porque Jesús estaba en el camino. Si no, no hubiese gritado el ciego. Estaba Jesús en el camino. Cuando se le acerca a la mujer, que estaba perdiendo vida, que le toca el manto, era porque Jesús estaba caminando en el lugar, estaba donde tenía que estar. Y eso no nos alcanza con esta esperanza tibia. Y bueno, muchachos, no perdamos la alegría porque vendrá la alegría después. Salgamos a pelear por la alegría, porque es un derecho humano la alegría. Salgamos a pelearla. Me parece que por ahí va el mensaje. Y si hay que salir a pelear por la alegría, es porque lo que estamos viviendo lejos que está de eso. Es un momento de mierda. Es un momento de mierda. Es un momento muy, muy... Están despidiendo. Hoy, hoy están despidiendo. Semana Santa. Fin de semana largo. Con una crueldad, con una maldad. 70.000 personas. Están despidiendo de ANSES gente que trabaja hace 30 años. ¿Qué ñoqui puede ser una persona que trabaja hace 30 años? De los 70.000, ¿cuántos pueden ser ñoquis? De verdad, ¿cuántos pueden ser ñoquis? De los 70.000, ¿habrá mil ñoquis? Ponele mil ñoquis. Me parece que hay una crueldad, que hay una necesidad de ser malo, ¿no? Para que la motosierra tenga valor. Y lo más peligroso de esto es que se ufanan y se alegran del dolor ajeno, del dolor del otro. Y esto es muy complejo. Me parece que lo que estamos viviendo es muy, es muy complejo. Sí, porque es notable, Juan Carlos, que así como vos decís que el presidente cruelmente, cínicamente, anunciaba ayer que iba a haber 70.000 contratos de empleados del Estado que se caían, no hubo nadie en esa reunión que se llevaba adelante en el Foro Empresario Internacional que levantara la mano y se opusiera a semejante cosa. No, 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 es que no lo van a hacer, tampoco lo van a hacer o por miedo o porque son cómplices. Incluso el silencio es cómplice. A mí me preocupa, hermano, no ver a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestra gente en la calle peleando del lado de los que están siendo despedidos, del lado de, nos tuvieron el otro día en el lado de los de AISA, nos tuvieron... Yo no sé qué nos está pasando, si es una tibieza, si es un miedo, si es cuidarnos, si es no querer que nos caigan a palo a todos, pero el silencio también es cómplice, tenemos que salir a decir esto, tenemos que poder decirlo en Twitter, en Instagram, con un WhatsApp, saliendo a la calle, pero no nos podemos quedar callados. Lo que percibís vos es porque pasa todo eso o porque los compañeros de los cuales uno puede estar esperanzado en que encabecen algo distinto se están preparando para eso. Ojalá se estén preparando para eso. Se lo pido a Dios todos los días que se estén preparando para eso. Yo creo que pasan varias cosas. Primero, que lleva muy poco tiempo este gobierno, aunque a nosotros nos parezca que ya hace 10 años que están haciendo mierda todo, lleva muy, muy poco tiempo con muchas bombas de humo. Fíjate, nos quisieron meter en la discusión del Centro Cultural Kirchner, yo le decía en las redes, bueno, pónganle SSK, Centro Cultural K. Nos ponen a hablar de cosas mientras hacen mierda lo que quieren hacer mierda. Digo, tenemos recesión, las pymes se están fundiendo, las tarifas se fueron por la miércoles, los jubilados no pueden comer, ahora están con esto de que les sacaron no sé cuántos planes a unos bolivianos que no son tan bolivianos. Bueno, tuvimos una interrupción en la comunicación, Juan Carlos, seguimos charlando. Seguimos charlando, bueno, no es un jueves santo común, así nomás, así como viste que el jueves santo una de las cosas que se resaltan es la traición de Judas, por ahí andan ahí como buscando, que no digamos cosas que hay que decir, me parece. Tremendo, es cierto. Ahora, Juan, justamente para enlazar lo que venías diciendo, te digo, todos nos acordamos de la cara de orto del Papa cuando recibió por poquito tiempo a Mauricio Macri cuando era presidente. Sin embargo, poco trascendió del encuentro con Milley y Milley lo quiso vender como que había estado todo bien, incluso sacó la foto del abrazo que le dio y todo eso. ¿Qué se puede decir de la relación del jefe de la iglesia con el presidente argentino? A mí me parece que el encuentro entre los dos fue muy significativo, ¿no? Después de venir como ninguneando el presidente de la nación al Papa en toda la campaña que era el demonio en el trono de la casa de Dios y todas estas barbaridades que dijo, me parece que el Papa tuvo esa actitud de, mira, yo te recibo bien, acá estoy, por más barbaridades que vos digas. El otro gran gesto que tuvo Francisco fue escucharlo y dedicarle tiempo. A mí me parece que esa charla de unos 70 minutos que no lo suele hacer es como diciendo, encima estoy dándote tiempo, estoy escuchando. ¿Viste cuando Jesús se va acercando al que más necesita? Creo que fue por ese lado. Y tercero, el esperar. Cuando me parece en mí que Francisco se entera de lo que dice en mi ley de que está bueno que el Papa pone su plan económico y su plan social y Francisco se da cuenta que es mentira y se da cuenta porque también le vamos contando desde acá que es mentira. Los comedores sin comida, aumenta todo, los pobres cada vez más pobres, los jubilados cada vez más pobres. Él sale a dar un mensaje rápidamente y se lo da a los jueces de la Argentina en un encuentro que han tenido los jueces. Y dice una cosa que es muy fuerte. Que te hayan elegido legítimamente no quiere decir que sea legítimo lo que estás haciendo. Y eso es muy fuerte. Ahí me parece que el Papa le termina respondiendo al presidente de la nación. Está cuando salió a decir el Papa no se apoya a nosotros en lo que estamos haciendo. Mentiras a los que nos tiene acostumbrado este gobierno o bombas de humo que siguen tirando para que nosotros hablemos de lo que ellos quieren que hablemos y no podamos mirar lo profundo de lo que están haciendo. Y eso es más grave. Hoy a ver están desesperados hoy porque el Fondo Monetario no les está mandando plata que jugaban con esa plata y seis de cada diez pesos están usándose para pagar la deuda. Seis de cada diez pesos el día de hoy. Entonces esta gente necesita tirar esas bombas de humo. Francisco no es un tonto por algo es el Papa no llegó a ser el Papa no es un tonto me parece que se da cuenta de lo que está pasando. El mensaje que dio ayer ¿no? Ayer o antes de ayer sobre el tema de Rosario lo mismo la complicidad de algunos y resaltó la palabra algunos ¿por qué no dijo la complicidad del sector político del sector no, no, no la complicidad de algunos ¿no? Políticos del sector político del sector financiero del sector del sector de seguridad algunos hacen que el narcotráfico hoy sea un grave problema para la Argentina y hay que saber escucharlo y saber leerlo al Papa Francisco y saber leer sus gestos y sus caras ¿no? Me parece a mí que la cara de Orto como decís vos es exclusiva de los Macri ¿no? Y que cuando él tuvo que sonreír y tuvo que decirle lo que tuvo que decirle a Milet también hay que saber leerlo en el contexto ¿no? Exacto Creo que por ahí va la cosa veremos ahora qué pasa con esto con esto que digo con la cantidad de despido no está llegando la plata a los comedores no está llegando la plata a los enfermos con cáncer no está llegando la plata al Inet que se dedica a las escuelas que es por ley a las escuelas industriales no está llegando a la plata de educación quizá le llegue antes era subsidio ahora es el voucher para los de clase media que pagaban un colegio privado quizá le llegue pero también es indignante ahora Juan Carlos como representante de la iglesia o de un sector tan particular y plausible de la iglesia te pregunto lo que quisieron instalar lo que de tanto en tanto quiere instalar como que es un enviado de Dios que él se cree Moisés que tiene a su hermana como su gran apóstol y que todo esto hay que pasarlo por una decisión divina es todo descalificable ¿no? Sí es todo a ver hay dos cosas por supuesto que todo es descalificable yo creo que en estos momentos muchas veces el pueblo deja de ser soberano ¿no? porque el verdadero dueño del poder logra inculcar lo que quiere que el pueblo piense y lo inculca desde el odio y entonces han votado desde un lugar han elegido a este personaje también desde el engaño hemos sido engañados y vos sabés que es desleable lo que está pasando pero también lo tenemos que hacer una autocrítica cuando yo escucho a la gente pobre y sencilla que se toma dos o tres colectivos y muchos te dicen yo lo voté pero pensé que no iba a ser lo que decía es porque antes no nos creía a nosotros o porque nosotros antes les decíamos las cosas y no cumplíamos entonces los acostumbrábamos a que no importa me va a decir una cosa y no lo va a hacer y también tenemos que hacer una mea culpa en esta semana santa a ver qué hicimos nosotros para que la gente eligiera esto además de haber hecho un mal gobierno qué hicimos nosotros de este lado por qué nuestra palabra no fue valiosa por qué la gente dejó de creernos qué nos pasó nos quedamos atornillados en un escritorio nos quedamos atornillados en nuestra silla pensábamos que la vida pasaba por un whatsapp o por un telegram o por qué pasa por estar en la calle acompañando al otro mirando la realidad cumpliendo lo que prometíamos tratando de hacer lo posible y creo que también eso tenemos que mirarlo porque lo que están haciendo está muy mal pero por algo llegaron donde llegaron y no nos podemos hacer los boludos en este tiempo y empecé diciendo esto memoria bueno ya tenemos memoria ya sabemos lo que pasa cuando la derecha gana ya sabemos lo que hacen tengamos memoria cuando volvamos a estar donde tendríamos que estar y no lo digo desde la política lo digo también desde el evangelio desde la misión desde los más pobres porque estamos sufriendo todos seguro porque yo tengo tengo escuelas y tengo hogares y me bajaron horas de los docentes que están trabajando de un plumazo y digo estos ahora no las pagamos más pero son horas que pierden los pibes y seguro gente que se queda que se queda sin laburo vos decís ay pero la pucha entonces salgo a pelear voy bueno la conseguís porque sos el cura porque esto bla 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 pero y el que no puede hacer esa pelea Juan Carlos más allá de todo esto que lo conocemos y está claro que aportas muchísimo dándonos material de conocimiento una reflexión final porque bueno también viene el domingo de resurrección el domingo de Pascua siempre siempre hay que saber mirar la Pascua miren Pascua es paso de la esclavitud a la vida así en el antiguo testamento paso de la esclavitud a la vida con Jesús no es paso de la muerte a la vida y creo que tenemos un gran trabajo la Pascua se construye hermanos la Pascua se construye la Pascua no salió de un repollo no fue el dedo de Dios que vino y dijo hoy hay Pascua fue el trabajo constante de Jesús en medio de los más pobres de los más necesitados de los que lo buscaban de los que estaban destruidos de los descartados y salió salió a los caminos eso y salió a los caminos y se metió en el núcleo del poder porque se podía haber hecho el boludo Jesús y haber dicho no, no yo a Jerusalén no voy porque me van a hacer cagar me voy a otro lado se fue a Jerusalén no estaba el núcleo del poder político religioso y económico y ahí dijo lo que tenía que decir y ahí se bancó la cruz para que todos tengamos vida y vida en abundancia volvamos a recuperar esa Pascua la Pascua está en el camino la Pascua de estar peleando no tenemos que estar peleando la Pascua de pensar en el otro la Pascua la Pascua es el otro la Pascua es el otro como la patria es el otro Juan Carlos Molina un cura que rompe los moldes gracias por haber estado en esta comunicación y gracias también porque tu palabra siempre nos ilumina fuerte abrazo un abrazo y bendición y feliz Pascua con la Pascua con la Pascua